La Región Caponífera La Región Caponífera La Región Caponífera Carbonerita Carbonera Que vas vendiendo tu carbón Llevas por dentro cosas buenas Pa' conquistar mi corazón Carbonerita Carbonera Que vas vendiendo tu carbón Si me quitaras esta pena, te entregaría mi corazón Carbonera, 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 carbonera Carbonera, 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 carbonera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Carbonera, 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 carbonera Y sigue la magia del tambor, compadre Santo Palacio Para él, para el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Carbonera, 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 carbonera El carbón que ha sido brasa, con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde, porque se quema mi alma Carbonera, 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 carbonera Y hoy, 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 hoy Gracias por ver el video.